Hola a todos y bienvenidos a Pokémon Escudo Aquí seguimos en la ruta 9 Que no la terminamos ayer al final A ver si la terminamos ahora Me parece haber un objeto aquí, pero no, es una pista para entrenadores Vamos a hacer lo del intercambio Mágico que hacemos siempre A ver que nos mandan hoy Solo espero que no sea un Pokémon Hapo como siempre Y a ver que tal No se lo que tardará, ya sabéis Soy tonto, soy muy tonto Ya sabéis que hay veces que tarda mucho Y hay veces que tarda poco Depende de la conexión Guardamos y ahí está No recuerdo muy bien Por donde me quedé Vale, era por aquí Era por aquí, cuidado con los culpitos Y esta chica quiere pelear No se como llevo los Pokémon de vida Vale, Firulai va primero Así que no hay problema La chica tiene 3 Pokémon Vamos a coger vallas No voy a esperar a que baje el Pokémon Porque del árbol No pondrá por aquí Un Grindr Vale Vale, ponemos las 6 guayas Vaya wiki, jabati, pavaya, guaya y a aricoc Madre que estoy hablando aquí nada menos A ver que tiene esta chica Sabemos que tienen 3 Pokémon Y ya solo nos queda otro entrenador más Nadadora, nadadora, remora esta No hay nada para Firulai Firulai le hace chispa Y hasta luego lo que has No se que luz azul sale aquí De la camp Igual se ha llevado un golpe Pero vamos, no pasa nada No pasa nada A ver Supuestamente después de esto Vamos a Pueblo Grampón Pero no se muy bien Que hay que hacer Hostiller Me lo esperaba a Galar Me esperaba a Galar Un Hostiller y Galar Mírase la leche En vez de un ¿Cómo se llama la bola esta? No pasa nada Que vimos en el anterior pueblo Divide dolor ¿Qué hacía? Sumo los peces del usuario A los del objetivo de la otra parte No quiero ser ataque de mierda Firulai Le da granizo Está al 50 Sigo pensando que tengo que levelear más Pero no tengo ningún jugador Chispa Manta en fuera Y Iba a decir algo Y se me ha ido Ah Seguramente cuando me he ido al combate Se haya hecho el intercambio Pues espero Elby está al 45 Y Está muy lastrado A ver No sale No sale No sigo todavía el intercambio No sé por qué Vean que hay un objeto Bote de más PP Guay Guay y luego no lo uso O sea que Tengo la misma Perla Mierda Me ha cogido Iba a coger el objeto ese Y me ha pillado Tiene solo un Pokémon Supongo que será el más fuerte De toda la ruta Nadora Belén A ver qué saca Toxapex Vale Un Pokémon de ese tipo de acción De Alola Es un poco Follonero Bunker Vale No le puedo atacar Es como protección Chispa No le hace nada Porque está protegido Pero me envenenó Bunker Es protección Pero con envenenamiento Si Si le tocas Claro que sí Voy a hacer la guarra Sin usar el tóxico Bunker Lo voy a usar No, falló Falló Hombre Lógico No puedo usarlo dos veces Ahí está Fuera Facilito Facilito Pero me ha envenenado Cuanto la tontería Creo que nos falta Por coger un objeto Ahora lo voy a ver Porque no recuerdo Si lo cogí o no Esto que es Otra perla Normal Y a ver Vale Si cogí el objeto Porque no está Y hay intercambio Que no se hace No sé Por qué Hay otro objeto Por aquí Y no lo veo Vale Elir Si Masi Vamos Vamos Fiorai Fiorai lo voy a quitar Aunque me hace falta Ahora Porque hay otro combate Voy a darle Antídoto Para quitarle el veneno Y una super poti Y tengo que comprar Ah, tengo Catorce Ciberpociones Que estoy usando Bueno, da igual Me hace un primero La super poti Y ya está Ey, te lo que me he completado A ver que nos ha dado Un japo Un japo Oh, un denio El chapapote Pero el nombre japo ¿No? Nombre japonés Tío Con lo que me gusta A mí este bicho Bueno, lo registramos La poké de Siniestro dragón Y ahí hay un objeto Que es Periscopio Solamente aumenta la probabilidad Que tiene un pokémon Que lo lleva a conseguir Un golpe crítico Pues si luego El golpe crítico Lo usan a Como le dan la gana Ah, combate doble Combate doble Llevo a Firulaya No sé quién más Los cantantes estos De Ra, de Gijod De lo que sean Servando y Miranda Maractus I, I, I ¿Qué bicho es ese? ¿Qué bicho es ese? Toxitrici No Toxtriciti Ni idea Triturar Al Toxtrici Y demolición Al Toxtrici Vamos a intentar matar A uno de primeras Vale, Triturar No lo ha matado Pero la demolición sí Tengo que mirar Que evolución Es ese pokémon Porque lo demolición De hecho Voy a buscarlo Ahora mismo Vale, la cosa Al 49 Genial Toxtrici Trixi Trixi Nos queda este Podestricurar Y demolición Ahora sí Ahora sí Con el quiz Evolución Sí Del De De Toxel La verdad que La boquilla de degrad no tengo ni idea Elvis sube de nivel Genial, estamos con el 6 ya Venga, raperos Hasta luego Hasta luego Un mariali, sí, un mariali, sí Claro que sí ¿Por qué queda ahí? ¿No puedo pasar o sí? Tú eres de la ruta 9 Lo mismo esto me dice algo ¿Por qué está bajada la piscina del pueblo de Crampón? No estaba celebrando fiestas ahí Dentro ni nada por el estilo, la verdad No podía, o sea, no he intentado entrar Voy a ver si pudiera Ah, no se puede Evento, hay evento A ver qué nos dicen No se puede entrar al pueblo de Crampón Así que aquí estoy sin saber qué hacer No podemos enfrentarnos al líder de gimnasio de tipo siniestro ¿Por qué estará la persona bajada? Tengo que entrar y conseguir mi medalla Oye, espera, Mayuca Ahí está, Roxy Vamos por saco Por ejemplo Hay una gente aquí que es Tres cárceles de crítico A ver qué me cuenta ¿Eh? Pero por dónde ha pasado ella Ah, que vale Aquí se puede Seguro que tengo combate Contra esta tía Seguro Segurísimo Superpotty a Firulai Hiperpotty a Elvis Y voy a poner el primero No sé a qué nivel están los Pokémon de De Roxy A ver qué tal A ver qué me cuentas Yo nací aquí Así que conozco una especie de entrada alternativa Si quieres visitar el pueblo Te digo dónde está y te acompaño Pero no te voy a hacer el favor por el morro Como eres mi rival Te pongo primero una sola condición Ganadme Hecho A ver qué tienes A ver Roxy Qué tienes Lepard Vale, tipo sin esto En teoría Un viento carico tiene que mandarlo A ver qué nivel está Me he vuelto a la leche de fuerte Y para que te cosques Nada mejor que dos corrones Super eficaz Vale, maquinación ¿Se sube la velocidad? No, me da ataque especial Vale Y el filtro férrico no lo mata Lo aguanta Vale, otro que me ha matado Tormento Joder Mi rabia me da el estado también El filtro férrico Y a ver qué sacas A ver qué vas a sacar Tóxico Vale, tipo veneno Le hago un psico corte Un psico rayo Y deberíamos de Vale, soy más rápido Hay que matarlo Mata Sí Genial Le quedan dos Le quedan dos Firulay sube el 51 Madre mía Está a más nivel que EMA Es crack Y vale, también siniestro Con lo cual el filtro férrico Tiene que matar Bueno, no lo va a matar Porque tampoco es que sea Muy contento de ataque Tengo que buscar MTS Porque no traes Tengo dos hombros Sube ¡Basura! Vale, con el tormento no puedo Por favor no certero No lo mata No lo mata, eh Voy a quitarle a poco Ahí está Tinturar lo hace Pupita Cuidado Me baja aquí La defensa Vale Viento férrico Sabía que iba a estar Lo sabía Lo sabía Pues yo voy a usar ¿Por favor? ¿Dónde está? Iba a decir Es que no me quedan Si yo tenía 14 Me va a hacer Cinturón Y me va a hacer Pupita Y voy a poder Creo que puedo usar Otra vez Creo que puedo usar Por cierto Porque el tema de Me va bajando Me da que mala defensa El tema de Ah, el tormento Me va a cambiar Voy a cambiar A Kevin Que Kevin le haga machada O que me baje la velocidad Porque creo que aguanta bien El Tinturar Tipo norm Normal El Wilchat Ahí está Me la voy a tocar Vale Si me baja la defensa No pasa nada Porque no me bajo yo La velocidad Machadita Y patrón Ahí está Vamos Le queda uno Le queda el Morpeco Que siempre la acompaña Que seguro Me la va a cambiar o no Voy a sacar a Elvis Que le haga Viento Férico Que es siniestro Eléctrico Si veo que lo mata Sabe de la firula Y que le va a excavar No esperaba menos de mi rival Sabe como ponérmelo chungo Morpeco Pero raro es que no lleve a Morpeco A tu lado Que si yo un pelo saca afuera Poco es final Mundo Férico Debo de aguantarlo Ahí está Dos PS Y se pone Si hay que cambiar Claro que sí Vamos a ataque rápido Me mata Me mata No sé que tenía ataque rápido Espera Tengo que mirar Por qué cambiamos el peco O sea En función Aquí Que algoritmo Y si solo se pone negro Porque amarillo del todo No llega A ver Hacemos excavar Y Y Y Tormento Fallas Fallas A ver si cada vez que hace un ataque Es siniestro Vale Roxy Fuera Y a ver que nos da O a ver que nos dice Porque en teoría Nos tiene que enseñar el camino Pero bueno No he perdado ni Las más mínimas oportunidades De decidme Claro que no Creo que ya capto Por qué Morpeco Siente tanto interés por ti Aunque sea mi propio compañero Pero Que te quede clarito una cosa A la gente del pueblo Grampón Pienso darles Una alegría Ya me vengaré En la copa de campeones Me haré con las ocho medallas De gimnasio Para tener la revancha Que no se te olvide Bueno lo prometido Deuda Sígueme Sí Pero Pero Elvis está muerto He sido tirada Para adelante ¿Qué? ¿Qué? ¿Un túnel? ¿Una ciudad? ¿Un túnel? Vamos a curar Vamos a curar Porque necesitamos a Elvis Para que suba De nivel Ahí tenemos Nuestro equipito Y no sé qué tengo que hacer ahora Porque ya estoy aquí Ir al gimnasio directamente No, la verdad Centro Pokémon Y Oh Joder Que peleas Hay peleas Güey No mames ¿Por qué? ¿Aquí puedo entrar? No No Con la presión echada Nadie puede acceder al gimnasio Tengo que averiguar Qué está pasando Por cierto Me sobra una de estas Así que toma la tuya Tarjeta de liga de enero Vale Supongo que enero Será el líder de gimnasio Bueno, esto es Pueblo Grampón Comienza la parte Que más lo peta El desafío de los gimnasios No puedes participar En esta movida Si no le fui a un reglamentario Ah, que estoy al gimnasio ¿En serio? El líder de gimnasio Se encuentra al final del todo Es imposible perderse Solo tienes que seguir recto Pues Pues no nos queda Otra que hacer El gimnasio ¡Ey, aspirante! En este mundo Hay dos tipos de personas Las que quieren pasar por ahí Por aquí Y yo Que no dejo pasar Ni al Tato Así que será mejor Que resolvamos nuestras diferencias A base de manporros Con lo cual Todo esto del Tingle Como en Alola Pueblo ¿Voz era? Del Tinescal ¿Cómo? Vale Viento perigo Porque es súper eficaz No lo matamos Pero está bien De arriba Vale, se va a hacer Pupital Se va a hacer Pupital También Ahí está Viento perigo Y Dbd Dbd Ahí está Bien, bien, bien Solo tiene este Pokémon ¿No? Pero no sé si la chica También luchará Porque sube al 49 Vale La cosa es que Elvis Tiene que subir de nivel Porque va a ser Protagonista Contra el líder Porque son de tipo siniestro En este mundo Hay dos tipos de personas Las que luchan por su meta Y las que esperan Un callejón Para fastidiar a quien pase Me He perdido Así que si quieres Puedes pasar Supongo Vale Pues Pues viendo que Este es el gimnasio Lo vamos a pasar por aquí A la luz de la farola Y mañana seguimos Mañana le ganamos al líder Que me han dado la tarjeta Y no me acuerdo El nombre del líder Pero vamos Es tipo siniestro Así que no hay problema Hay que levelear a Elvis Para Para darle caña Al líder del gimnasio Así que nada Adiós lo de siempre Que podéis suscribiros al canal Si no está suscrito Que activen la campanita Para que YouTube te avise Cuando son nuevos vídeos Porque no lo sé Ni yo Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós